Hola a todos, mi nombre es Mateo Cardona, ex senador del club Astros de Natación, ahora viviendo en Polonia. Quería invitarlos a todos al onceavo torneo de natación Astros del Futuro, Pasión y Talento que se realizará en la ciudad de Cali del 10 al 12 de noviembre. Los esperamos a todos.